El número de defunciones relacionadas a la ola de calor que enfrenta Tamaulipas se elevó a 24, reveló la Secretaría de Salud. Además, hay 33 personas hospitalizadas, 12 en unidades de cuidados intensivos, 12 en piso y 11 en áreas de urgencias. Durante las últimas semanas, la temperatura en diversos municipios de Tamaulipas han registrado entre 44 y 46 grados centígrados, con la sensación térmica hasta de 49 grados, afectando principalmente a los municipios de Victoria, Mante y Tampico. Y prepárese, el pronóstico indica que la temperatura seguirá hasta en 41 grados. Las lluvias que cayeron sobre la entidad a principios de mes no contribuyeron a que se llenaran los cuerpos de agua debido a las altas temperaturas que dispararon el consumo de líquido. De las nueve presas con que cuenta la entidad, la mayoría de ellas se encuentra en un rango de 30 a 51% de su capacidad, y la más grande de estas, la Vicente Guerrero, sigue en niveles críticos, no registrados desde hace más de 20 años. La Secretaría de Educación en Tamaulipas anunció que cinco alumnos de educación básica han sufrido los impactos de la ola de calor en forma importante, ya que requirieron de hospitalización. De los cinco, solo uno se mantiene internado en el Hospital Infantil de Victoria. Se trata de un menor de 12 años estudiante de secundaria, del cual el reporte médico indica que está recuperándose. Siga toda la información en Expreso.pres, cuídese mucho y pórtese bien. Gracias. 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 Gracias.